¿Por qué vieron en mi mente los momentos más hermosos? ¿Qué he pasado contigo? No me olvido de esa noche en que al verte encontré algo que había perdido Hoy volvieron en mi mente cada beso, cada abrazo que nos dimos Travesuras que hicimos, esas noches sin censura y sin descanso Que continuamente repetimos Y hoy me cuentan tus amigos que aquel que hoy está contigo no te va En ocasiones mi nombre sale en conversaciones y tus ojos vuelven a brillar Está de sobra que te diga esto de nuevo, pero yo te extraño más Hoy vinieron en mi mente todas aquellas palabras Que nunca nos dijimos Nuestro orgullo fue más fuerte y nos fuimos en picada, nos rendimos Hoy vinieron en mi mente tantas cosas que juntos construimos Grandes momentos que vivimos y se nos fue olvidando Lo nuestro se fue enfriando, nos perdimos De vez en cuando paso por tu casa y el teléfono se queda a punto de llamar Te vi observando las viejas fotos y eso que escribes seguramente sobre nosotros No hay mucho que pensar No está de sobra que te diga esto de nuevo, me muero por regresar No perdamos más el tiempo, solo bésame y ya está No perdamos más el tiempo, solo bésame y ya está